Cuidado No me lo creo No me lo creo Cuidado Voy a la vista a arranque Por favor No te sueles Mi madre estaba volvido como un toro Si tu me lo creo No te sueles Si te sueles No te sueles Mi madre ¡Ostia! ¡Cuidao! ¡Cuidao! ¡Ostia, por favor! No te sueltes. Quiero ver qué es. ¡Ostia! ¡Qué madre! ¡Oh! ¡Oh! Esto es muy grande. ¡Oh! ¡Mi madre! Debe ser un robalo, chaval. ¡Muy grande! ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre de Dios! ¡Grande, eh! ¡Grande, grande! ¡Grande! ¡Oh! 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 ¡Ostia! ¡Viva! ¡Madre mía! vaya a robalo vaya a robalo bajito arriba vaya a robalo vaya a robalo mi madre chaval como un tos vaya a bicharras huuuu cuido chaval como este equipo ligero huuuu no me lo creo no me lo creo como este huuu Bueno, chavales, antes me dudé de grabarle un vídeo a la alubina, así que lo dejo aquí. Gracias.